A mis espaldas queda el recinto ferial, pero por una discusión política entre el exgobernador de Arauca Facundo Castillo y el actual gobernador Ricardo Alvarado, las graderías no se podrían utilizar para estas ferias ganaderas debido a un concepto que ha emitido la Secretaría de Infraestructura Departamental en este gobierno. Un verdadero juego de ping-pong se ha convertido en la realización de las ferias agropecuarias y ganaderas del departamento de Arauca por no contar con un escenario donde se realizarían. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, en un concepto enviado al Consejo Municipal, dice que el nuevo complejo ferial no se podría utilizar porque el techo de la gradería no cumplía con sus especificaciones, pero al final prestó del nuevo complejo ferial el 50% del escenario, o sea, los corrales. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, las graderías no se pueden utilizar porque la cubierta es muy pesada y genera un peligro para los asistentes. Noticias La Lupa Araucana conoció que de la actual Secretaría de Infraestructura Departamental no tiene ningún estudio que sustente que la cubierta que se instaló no es apta para este recinto ferial. Muchas personas dicen que este techo que se le instaló al nuevo complejo ferial sí cumple con las especificaciones porque es campo abierto y esta cubierta no podrá ser levantada por las fuertes corrientes de vientos que allí se presentan. Pero lo que muchos se preguntan, si estas instalaciones no son aptas, ¿por qué prestan una parte y la otra no? Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, al fin que, ¿es blanco o negro o no se lave las manos para estas ferias? Este espacio que se ve al fondo sería lo utilizado para las personas que asistan a la exposición ganadera aquí en el recinto ferial. Lo más preocupante es que todo el mundo se pregunta ¿cómo se podrá ubicar las personas aquí para poder observar en el recinto ferial esta exposición? ¿Cuál será la suerte que correrá el Comité Ganadero para ubicar graderías o algún tipo de sillas aquí en este sector para que el público que asista se pueda acomodar? Este es un informe desde la Plaza Feria para Noticias La Lupa Araucana con Carlos Pérez.